...situación con el Ministro del Interior de la Provincia, con Miguel Acevedo. ¿Cómo le va, Ministro? Buen día, gracias por darnos unos minutos. Bueno, buenos días, y no, el agradecido soy yo por poder y tener la posibilidad de informar a la gente. Gracias, gracias, Ministro. Bueno, venimos hablando, viendo la situación ya en distintas localidades del interior, muchas de las cuales ya se pusieron en alerta, intensificaron los controles que ya venían realizando. ¿Qué es lo que usted pudo hablar con los diferentes líderes territoriales, con sus colegas del COE? Si nos puede contar, ¿qué están haciendo? Nosotros estamos en permanente contacto tanto con los intendentes como con los comisionados comunales, y en el COE hay representación del Ministerio como de todos los sectores, todos los días, en las reuniones. Lo primero que creo pertinente aclarar, porque había versiones de que se vuelve la fase 1, de que se retrocede, en el COE se estuvo charlando el tema, inclusive hubo reuniones en el día de ayer y de hoy con diferentes actores de la actividad económica de los distintos rubros que se flexibilizaron, y lo que se transmitió es que no hay retroceso por ahora, no vamos a ir moviendo en función de lo que salud indique, pero que por el momento como no había retroceso, lo que sí vamos a hacer es establecer un mayor control en cada una de las jurisdicciones acerca de que se cumplan los protocolos preestablecidos para las distintas actividades, tanto comerciales como industriales de servicio, para que se cumpla el protocolo y tratar de protegernos. En esto, como lo hemos reiterado y yo lo vengo diciendo desde el primer día que estuvimos trabajando, hay que tener mucha responsabilidad social, y en este caso, más que nunca tiene que aparecer la solidaridad y la responsabilidad. La solidaridad para con nuestra familia, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, nuestros vecinos, con la comunidad, y la responsabilidad de asumir, de hacer cada una de las recomendaciones que nos da el Sistema Provincial de Salud, cumplirlo a raja tabla, para evitar los contagios. La responsabilidad tanto individual, personal de cada uno, como de aquellos que ejecutan actividades, ya sea en la calle, en los comercios preestablecidos, para cuidarnos entre todos, el uso del barrijo, la higiene de las manos, mantener el distanciamiento social, respetando eso y cuidándonos, tratando de no salir si no es necesario de la casa. Depende de cada uno de nosotros, y créanme que esto es, si cada uno se cuida, nos cuidamos todos. Es así, lo que estaba recomendando Salud no es un enoga, no es un spot publicitario, es lo que debemos hacer. Ministro, usted percibe, según las múltiples reuniones, recorridos que realiza, lo que habla con los intendentes y demás, que nos relajamos demasiado, quizás, los tucumanos, en cuidarnos. Yo creo que sí, que hubo un poco de relajamiento en el cuidado, y también la apertura de cosas como las reuniones sociales y demás, ha ido produciendo que nos confiemos. Y bueno, el virus nos entró por afuera, como en algún momento pensábamos que iba a entrar, llegó y había que tomar los cuidados para que eso no se expanda. Por eso es que ahora, muchos municipios que habían flexibilizado el paso de la comunidad a sus jurisdicciones, hoy de nuevo, están restringiendo los accesos a fin de que podamos hacer un mayor control, aunque el gran inconveniente que tiene esto es que es asintomático. Así que muchas veces se toma la temperatura o le pide una declaración jurada si tiene alguno de los síntomas, le va a decir que no, con razón y diciendo la verdad, porque es asintomático. Pero yo lo escuchaba a ustedes antes del pase, y la verdad que hay que ir haciendo eso, respetar las pautas, y sobre todo manejando con información oficial. Totalmente, sí, sí. Porque están circulando muchas versiones, y eso distorsiona, genera angustia, miedo, en donde no corresponde. Nosotros nos vamos a ir contagiando de acuerdo a lo que se preveía, pero hay que tenerlo controlado, y en la medida que lo podamos tener controlado, que el sistema de salud no esté devorado, que hoy más que nunca tenemos que apoyar y ayudar al sistema de salud, porque no es que hoy están trabajando, ya vienen desde un tiempo, tomando todos los recados, ahora se va a intensificar el trabajo, y no lo agarra fresco, como para decir, sino que ya vienen con un ritmo de trabajo bastante importante. Le quería consultar, Ministro, porque usted decía esto, tratar de no sobrecargar al sistema de salud, ser responsable para que esto no ocurra. Hoy a la mañana hablábamos con el decano de la Facultad de Medicina, y él nos decía de que, bueno, de los 17 departamentos que tiene Tucumán, 14 ya han reportado casos de coronavirus, si bien se han hecho los bloqueos y la situación está controlada. ¿Qué le cuentan a usted los intendentes en general? ¿Están preocupados respecto de esta posibilidad de que en algún momento cuál puede ser la respuesta que puede dar el sistema de salud o cada una de las intendencias en esos momentos? Están preocupados, pero nos estamos ocupando del tema. Fundamentalmente quienes tenemos responsabilidad institucional son los momentos donde tenemos que estar más serenos para tomar las decisiones más correctas y apropiadas, y en ese sentido estábamos trabajando todos juntos. Con el COE intervienen todos los organismos del Estado, siguiendo los lineamientos de salud, pero están todos los organismos del Estado, y desde el Ministerio estamos en contacto permanente con los comisionados y comisionadas comunales de la provincia a través del grupo y del equipo de coordinadores, y con los intendentes con línea directa conmigo, así que estamos coordinando las acciones, y viendo, hay, por supuesto, preocupación, respeto, pero sabemos que las acciones que tenemos que tomar es esta que venimos mencionando, cuidarnos entre todos y hacer respetar en cada una de las jurisdicciones, a ver, que no lo malinterprete, que no se toma a mal el ejemplo que estoy apuntando duro en particular, pero sí para que se entienda cuál es la idea. Volver de fase sería cerrar muchas actividades. Nosotros podemos decir, se cierran los bares. No es esa la actitud que vamos a tomar. Vamos a cerrar el bar que no cumpla con los recaudos y las pautas protocolares que se han preestablecido. Ese bar, no todos los bares. Entonces, por eso es que pedimos la colaboración y estamos tratando de llegar a todos los medios y comunicar cuál es el accional que queremos. La prevención, el cuidado, el respeto al protocolo para no perjudicarnos. Por eso hablaba yo de solidaridad. La medida no es que nosotros vamos a salir a clausurar o como Estado queremos que cierre el comercio, la actividad económica. No, al contrario, queremos que todo funcione lo más normal posible, pero para eso tenemos que ir respetando las pautas que se han establecido. Ministro, la última y lo desocupamos. ¿Cómo ve usted la preparación? Se vinieron preparando, como usted dice, en toda la provincia, distintos lugares de atención a posibles pacientes. Si aparecen casos nuevos o muchos más casos, ojalá no suceda. ¿Cómo está viendo usted la distribución de estos centros de atención en el interior, principalmente? A ver, para transmitir tranquilidad al interior y para que tengan claro la gente. No es una enfermedad que si se detectamos hoy se complica todo en dos horas, tres horas, cuatro horas. Salud ya ha distribuido en los distintos puntos de la provincia los distintos estados que ellos necesitan o creen. Primero, para ver aquellos que suponemos que pueden estar enfermos o contagiados con el COVID en algún lugar de aislamiento, un plazo intermedio que es otro sector ya cuando tienen algo de síntoma y los hospitales que están previstos para atender los casos de COVID. Es decir, hay un tiempo, hay una programación. Salud está actuando bien, está tomando los recados que tiene que tomar y tienen la intervención rápida y a veces provoca mucha ansiedad. Esto también le quiero transmitir, ya lo hice en privado por el mecanismo de coordinadores que le decía, todos los comisionados y comisionadas, pero que se queden tranquilos porque muchas veces empiezan a circular y salud informa una vez que hace toda la intervención rápida, que toma quiénes fueron los contactos, dónde estuvo, con quién estuvo, cómo estaba, qué síntomas tiene, la derivación correspondiente y después se comunica. Y el cierre que hace salud es a las horas 19. Entonces muchas veces hay que esperar el momento que se da la información oficial y ahí recién tomar los pasos que hay que tomar. Así que hay que tener tranquilidad, no es algo que ya es una urgencia, una emergencia. No, no, no. Si se detecta un caso lo que hay que hacer es mantener el aislamiento, que no salga de casa, que evite contacto con la mayor cantidad de gente posible para que esto no se propague hasta que haga la intervención salud como corresponde. Muy amable, Ministro. Muchas gracias. Clarísimos los conceptos. Que tenga buen fin de semana y esperemos que esté todo vaya tranquilizándose. Hasta luego, Ministro. Gracias. Si así depende de nosotros. De cada uno de nosotros que así sea. Tal cual. Muchas gracias, Ministro. Bueno, hablamos con el Ministro del Interior, con Miguel Acevedo. Nos dio claridad y dio un concepto clave, ¿no? Varios, pero uno muy importante. Dijo, no es nuestra intención dar marcha atrás y volver de fase. Sí. Sí, lo dijo clarito. No se va a volver a fase. Claro. No queremos volver, no vamos a volver. Lo que vamos a hacer es a quienes incumplan las medidas de distanciamiento, de protección y demás, dio el ejemplo de los bares, se lo va a cerrar a ese bar. Exacto. Pero no es que se va a prohibir la actividad de bares y restaurantes, por ejemplo. Exacto. Exactamente. Así que, bueno, ahí está el llamado de atención para todos en general, ¿no? Para cumplir con estas normas sanitarias, el uso del barbijo. Uno también, si vas a un lugar y ves que está muy concurrido. No entrés. No entrar. Claro. Es la solución. Y, por otro lado, reiterar la información que dábamos hace algunos minutos nada más, se acaba de confirmar cinco casos nuevos positivos de coronavirus en Tucumán. Cuatro corresponden a la astenia. Uno, en este caso, es un contacto estrecho. Y, además, según lo que ha informado el Ministerio de Salud, los 18 casos que estaban en estudio después del test rápido que se había realizado a los empleados de una empresa de transporte, han dado negativo en la prueba por PCR, que es la prueba culminante, y la que dé el resultado concreto y efectivo.